Hola amigos, son las 2 y 9 minutos de la tarde del 20 de junio de 2023. Estamos a martes y como habéis visto en el anterior vídeo, esta mañana hemos hecho 4 series de 2000 recuperando 3 minutos de menos a más. Y ahora vamos a recuperarnos, vamos a recuperarnos de ese entrenamiento porque estamos sin comer nada sólido desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana nos hemos levantado a las 6, hemos comido más o menos a las 7 de la mañana las tostadas con crema de cacahuete y con miel, que es lo que desayunamos siempre antes de una carrera, que es lo que comemos antes de unas series duras como estas. Un vaso de bebida de almendras, no leche de almendras, siempre digo leche de almendras, la leche es de vaca o de animales y esto es una bebida vegetal de almendras. Dicho esto, me lo comentaron el otro día y es una muy buena apreciación. Esto es bebida vegetal de almendras, un vaso, dos tostadas de crema de cacahuete con miel, descansamos dos horas hasta las 9 y media que hemos hecho las series de 2000. Después nos hemos venido a casa, hemos bebido el agua con litines, hemos recuperado hídricamente, nos hemos hecho el batido de proteínas también. Hemos hecho una buena sesión de estiramientos, que me hacía falta una sesión de estas de una hora de estiramientos de categoría para dejarme nuevo, para dejarme nuevo de piernas. Y ahora vamos a recuperar energéticamente los depósitos de estas series de 2000. ¿Y qué nos hemos hecho? Pues nos hemos hecho una de mis comidas favoritas, muy simple, pero una de mis comidas favoritas, que eso no es otra cosa que... Cesols bollich, cesols bollich, se bollichen en un poque de seba, en una seba it, y eso está de categoría. A eso le tiraremos un poque de vinagre. Vinagre, vinagre, dicen... El vinagre no es bueno para los corredores ni para los ciclistas, porque se clomen los glóbulos rojos. Esto ya lo dije el otro día, es una leyenda urbana, esto no os lo creáis, es una leyenda urbana. Lo de que el vinagre se come los glóbulos rojos. Pero, algo hay, algo hay. Y luego le echaremos óleo de oliva, que esto sí que puedes echarle lo que quieras. El óleo de oliva es buenísimo. Y nos hemos hecho una ensalada así un poquito de todo, voy a decir lo que lleva. Lleva remolacha, lleva tomate, lleva esto verde, que es una mezcla de cositas, de hojitas de estas y tal y cual. Bueno, no sé los nombres. Esto es como se dice, este tipo de trébol y tal. Bueno, aquí abajo tenemos jamón, que es lo importante. Tenemos queso de flor de esgueva y queso francés también. Tenemos olivas también por aquí abajo. Tenemos también pimentón en salmorra. Y esto es lo que es la ensaladilla esta, ¿vale? Bueno, y para rematar la faena, para acabar de recuperarnos, mi empanadilla favorita de Xatiba. Que no es otra que otra cosa que una empanadilla de espinacas. Como siempre digo, yo en Xatiba tengo mi bocadillo de sepia favorito. Y tengo mis cosas favoritas, mis caminos de tierra favoritos para entrenar. Favorito. Yo no digo que sea lo mejor, ¿eh? Lo mejor no es, porque a lo mejor cada uno tiene lo mejor. Y yo digo que es mi favorito. Que sea bueno o sea menos bueno, eso ya depende de gustos. Porque aquí hablamos de gustos ya, ¿eh? Yo siempre digo, mi empanadilla de espinacas favorita de Xatiba. Mi bocadillo de... A ver si la partimos para que la podáis ver por dentro. Mi bocadillo de... Ahí está. Atún, huevo y espinacas. Bueno. Lo dicho, la enseñanza final de este vídeo. Esto es una de mis comidas favoritas y esta es una de mis empanadillas favoritas. Igual que el bocadillo de sepia favorito, mi camino favorito y tal. Pero siempre diciendo que son cosas mías personales, como casi todo lo que digo yo en este canal. Son cosas personales mías. Mis series favoritas, mi camino de esto. La gente que no se lo coja como que esto es lo mejor, ni que es para todo el mundo. Es para mí y es lo que yo hago y es lo que yo cuento. Yo no puedo contar lo que hacen otros o lo que es lo mejor de lo mejor o lo que es lo que pone en el libro que sería lo mejor o lo que es lo que es, dijéramos. Las cosas más sanas, las cosas más saludables y todo, bla, 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 todo esto, no. Yo no digo eso. Yo digo aquí, cuento aquí, lo que yo hago, lo que yo hago. Que a veces puede que sea lo mejor, otras a lo mejor no lo es tanto, pero para mí es mi preferido. Mi bocadillo de sepia preferido, mi empanadilla preferida, mis fesos bollich preferidos. Y esto es gran enseñanza porque siempre hay que respetar las opiniones de los demás y los gustos de los demás. Que no siempre van a coincidir contigo, conmigo o con quien sea. Pero no hace falta decir, esto es lo mejor y lo tuyo es lo peor. No. Esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que a ti te gusta. Y esta es la enseñanza de este vídeo, además de ver lo que como después de hacer una serie de mil a tope. Porque le hemos dado todo lo que podíamos dar en este momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, y vamos a comernos esto que... Esto está... Esto está de muerte, como digo yo. Esto está de muerte, mare meua. A disfrutar.